40 Clos, edición especial 40 Clos, 40 Clos 40 Clos, edición especial Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de Joel Enti, mi maunete 30 Buenas noches, llego a la 40 Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de Joel Enti, mi maunete 30 Buenas noches, llego a la 40 Soy una 40 Clos, edición especial La mejor de mi serie por mi credencial Ponerme rap y deseo accionar Tú jala hasta el trigger y vas pa'l mundo espiritual Directo sin tocar el hospital Tengo el mejor historial Tú me sacas los alumbris de rutina Se ponen en posición fetal Si los divisas con problemas me avisas Yo estoy debajo de la camisa Loco por gritarle a alguien Hoy te fuiste con la brisa Mi prima a las 9 Pistolita de llavero Descorta de un banquero Y yo dando fuego debajo de un aguacero Cambiando más peine que 10 perveros En manos de un gatillero A la fama Tú el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mirala a los ojos Cuando se dispara El pecho, el abdomen La cara, la cara, la cara Mala fama Tú el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mirala a los ojos Cuando se dispara